¿Cómo está? Les doy la cordialidad de las bienvenidas a un programa más de Misión Católica. Les agradezco mucho que nos acompañen. Gracias a todos, donde quieran que nos están viendo. Un saludo a los enfermos. Gracias a Jeroz Video y a Televisión por Cable, porque nos permiten, nos ayudan a transmitir estos subprogramas. ¿Qué creen? Estoy súper emocionado, créanmelo. Contento porque a unos días de que va a haber una peregrinación de aquí, donde me encuentro, en la Barranca de las Varas, donde fue encontrado el Señor de la Misericordia y prácticamente tres semanas de que se celebren sus fiestas aquí en Tepatislán. Tengo unos invitados de lujo que nos van a dar a conocer cómo va la obra de aquí de la Barranca de las Varas y aparte un poco de la historia del Señor de la Misericordia, aunque ya la conozcamos, pero un poquito de la historia. También vamos a ver en este programa algo de lo que pasó en el Cerrito de la Cruz, amigos, sobre estas fiestas de Semana Santa. Por ahí tenemos algo muy importante para ustedes. Pero primero les presento a mis grandes invitados que, antes de todo, agradecerle a ellos porque me invitaron, nos invitamos a estar aquí en un lugar santo. La verdad que no sé ni qué decir, caray, porque estoy emocionado porque estoy en un lugar santísimo. Bien, pues Ricardo, bienvenido. El gusto es mío. Gracias. También me encuentro con José Luis. Gracias, José Luis. Pues gracias a ustedes que vienen a hacer este reporte, que es muy importante para nosotros. Sí, pues muchas gracias. Al contrario, ustedes. Y también se encuentra conmigo Rubén. Rubén, bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Bien, pues ahora sí. Pues mejor me voy de grano a lo que venimos porque el tiempo es muy corto. Créanme, lo se acaba pronto el programa. Ricardo, estamos en un lugar privilegiado. Así es. Como tú lo dices, estoy totalmente de acuerdo porque este es un lugar donde Dios se hizo presente con su bendita imagen del Señor de la Misericordia. José Luis, ¿qué motivo es el estar aquí, no? Pues el motivo es darle importancia a este lugar que para nosotros es algo significativo y queremos hacer un lugar digno del Señor de la Misericordia. Se pretende hacer una explanada bonita donde la gente venga y haya peregrinaciones, sacrificio, oración y la idea es que haya muchos pecadores convertidos también. Eso sobre todo. Rubén, nos vas a platicar. Adelántanos un poquito. ¿Qué vamos a platicar contigo? Sobre de la peregrinación que va a ser de aquí de la barranca hacia su santuario del Señor. Muy bien, hasta ahí les dejo. Me voy a ir con Ricardo ahorita con algunas tomas de aquí de lo que viene siendo esta explanada que se está elaborando y que nos platique un poquito de la historia del Señor de la Misericordia. Y posteriormente me voy con José Luis para que nos platique de la obra, lo que se está haciendo para esta peregrinación. Y luego termino con Rubén para que nos invite a todos a esta peregrinación que nos acaba de decir. Acompáñenos, no le cambien porque se lo van a perder. Bien, Ricardo, pues platícanos cómo fue toda esta historia, cómo inicia esta historia, quién les dijo de este acontecimiento del Señor de la Misericordia. Sí, mira, hace tres años un grupo de compañeros ahí del santuario nos dimos a la tarea de buscar el inicio de esto, la historia del hallazgo del Señor de la Misericordia, cómo fue, porque la desconocíamos y en años anteriores nunca se había dicho nada de esto. Sabíamos que fue un 6 de septiembre de 1839, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces nos venimos con cámaras, videos y unas personas que nos dieron datos de 20 años atrás habían estado en este lugar, se había dicho, se había marcado el lugar. Estas personas más adelante nos dan un testimonio que por cierto ya es notariado, ya es legal, ya es verídico. De que las personas que vivieron en ese tiempo, el papá del señor José Mendoza, de Capilla de Guadalupe, lo verificó porque él rentaba este lugar, este potrero, y él sabía, él le tocó ver el tronco. ¿175 años, creo yo, de la historia del Señor de la Misericordia? ¿Me equivoco? Así es, no, de ninguna manera, 175 años. Perdón que te interrumpa, entonces mi pregunta es, ¿hasta hace 13 años apenas se inició con esa inquietud de buscar exactamente el lugar? Sí, veníamos a ver qué encontrábamos y nos trajimos por ahí un video, una cámara, unas fotos que por ahí están y descubrimos esto. Traíamos a una persona que inclusive vive aquí, a 500 metros de este lugar, y también nos acompañaba el señor José Luis González Cuevas, que hace 20 años verificaron el lugar. Aquí donde ven ustedes la base esa, donde se va a poner una cruz de 12 metros de luz, ahí había unas piedras, y se dice la historia que ahí era el lugar preciso. Había un encino junto a él, un lienzo a 40 metros, que lo vemos allá en la parte de abajo, y ese corralito de piedra estaba tal y como nos lo mencionaron. Después nos dimos la tarea de volverlo a verificar, y ya lo tenemos, gracias a Dios. Me imagino que cuando llegaron a este lugar, hace tres años, ¿se sentía esa paz? ¿Se sentía algo especial, no? Claro que sí, claro que sí, era algo que no nos podíamos describir. Era una emoción ver aquel corralito de piedras que nos platicaban estas personas, que hace muchos años, cuando ya el Señor de la Misericordia estaba en su santuario, la gente venía a por un troncón. La gente se fue llevando un troncón, un troncón, hasta que le llegaron a la raíz, se hicieron un agujero. Se llevaron hasta la última, lo que quedaba. Después la gente llegó, siguió viniendo, al no encontrar nada, le depositaban una piedra, y otra piedra, y otra piedra, se hizo un cerro, se hizo un cerrito, y es el que nosotros lo vimos y hay fotos, antes de mover esto, ¿verdad? Eso fue para verificar todavía más, todavía este hallazgo, del lugar del Señor de la Misericordia. ¿Qué tan lejos está de aquí, de aquí donde estamos, a la casa de Don Pedro Medina? ¿Es donde normalmente, año con año, se viene haciendo de la ermita a la peregrinación? Sí, aquí estamos a dos kilómetros, en línea recta, en la casa donde vivió Don Pedro, y de aquí se aprecia de donde estamos, exactamente donde está la ermita en este momento. Vamos a decirle a nuestro camarógrafo, que es nuestro productor, Gerust Video, que en unos momentitos más nos grabe esa, la casa, o la toma desde allá. Ricardo, pues algo más que quieras agregarnos sobre este lugar tan maravilloso, que la verdad, se siente mucha paz en este momento. Sí, pues nomás invitarlos a que vengan en su momento a las peregrinaciones, que de aquí en adelante ya va a ser la segunda, y consecutivamente. Este lugar se respira algo diferente, es como estar en su santuario. Y yo reafirmo lo que dice Ricardo, amigo, de Misión Católica, el 6 de septiembre pasado, su servidor vino a la peregrinación, la primera que hicieron, a este lugar del hallazgo, y sí, había muchos obstáculos, pero fue algo para mí, en mi punto de vista personal, fue algo grandioso. Hoy, el señor José Luis nos va a platicar sobre la obra que se ha hecho, para que llegue cómodamente usted hasta acá arriba. Porque la verdad, está precioso ya el lugar, ya está arreglado, acondicionado. Bueno, ¿para qué les platicamos, Ricardo? Mejor vamos con José Luis, ¿no te parece? Me parece bien, adelante. Bien, pues vamos a continuar, y antes de ir con José Luis, pues voy con Jerus, por favor, allá, la casa de Don Pedro Medina, y regreso con ustedes. Bien, amigos, pues me encuentro aquí con José Luis, les dije hace un momento, él nos va a platicar sobre la obra. José Luis, qué placer y qué gusto que nos informes sobre esto, que este acontecimiento, esta obra que se ha realizado. Pues esta obra es iniciativa del padre Herminio Gómez, él me comisionó para que yo buscara gente para hacer un patronato, y se integró y empezamos a trabajar, lo cual se inició hace aproximadamente dos meses y medio, que es lo que llevamos trabajando aquí. Quiere decir que esta obra, aquí atrás, mis espaldas, amigos de Misión Católica, podemos verla, ¿tiene dos meses y medio elaborándose, trabajándose? Son cimientos muy, hasta llegar a la piedra, donde quiera. Hay partes que no fue difícil llegar a la piedra, porque ya nos sentamos en la piedra, como ahí, ¿verdad? Pero hay partes y tuvimos que bajar hasta pisar fondo. Yo me refería que han ido muy rápido, qué bueno que han hecho esta obra. ¿Ese patronato está integrado por sacerdotes, religiosas, laicos, quiénes? Laicos, el padre Herminio que encabeza, ¿verdad? Sí. Y laicos, el señor Ricardo Ramírez, Miguel Barajas, Juan Carlos Castellanos, Sergio Estrada y un servidor, son los que estamos integrando. Ustedes se encargaron de buscar gente para sacar fondos, porque esto no es gratis, tiene algún costo. No hablemos de costos, hablemos de que tuvieron que buscar gente, ¿verdad? Sí, se hizo una rifa de un carro y dos mil dólares, y con eso se inició la obra. Y no ha habido de haber gente generosa que nos ayuda con una cosa y con otra. Siempre va a haber gente para esto. Oye, José Luis, ya entrando de lleno a la obra, veo que es como una circunferencia. ¿Por qué se decidió hacer como circunferencia? ¿O qué se pretende hacer ahí arriba? Allá arriba va a ser una esplanada de 10 metros de diámetro, y en medio, si se fijaron, están ya los cimientos para la cruz. Va a ser una cruz de 12 metros de alta, que va a estar iluminada. Con el tiempo, ¿verdad? De momento se va a ir haciendo en etapas como Dios nos lo vaya permitiendo, y la gente vaya respondiendo, ¿verdad? ¿Crees que con el tiempo, es una pregunta espontánea que se me ocurrió ahorita, con el tiempo, este lugar tan hermoso que se encontró, ya nos lo platicaba nuestro amigo Ricardo, amigos de Misión Católica, ¿existe alguna capilla aquí el día de mañana? Bueno, no te comprometas, simplemente como que se me ocurrió pensarlo. El padre de momento dice que es una esplanada, ¿verdad? Ok. No sé si con el tiempo puede haber una capilla, o lo que él decía, ¿verdad? Pero de momento, su intención es hacer una esplanada bonita, donde la gente venga aquí en peregrinación, y hacer oración, y a bendecir, a alabar al Señor, ¿verdad? Es la idea. Me estoy adelantando, por eso dije que suponiendo, amigos de Misión Católica, pero bueno, por lo pronto una esplanada que tiene que estar lista ya próximamente, y este, pues qué bonito, ¿no? Hablemos del camino. Yo vine, le dije al señor Ricardo, lo vuelvo a repetir, al señor Ricardo le dije que yo vine a la peregrinación el día 6 de septiembre, la primera que hicieron aquí. Estuvo preciosa, por donde nos fuimos todos, pero hoy lo veo todo diferente. ¿Qué pasó? Hay un camino. Ese camino se inició con personas de buena voluntad, el dueño del terreno que cedió el terreno de muy buena gana, y el padre Herminio, él nos puso la muestra y dijo, yo empiezo, aquí está una cantidad para que empiece el empedrado, ¿verdad? Entonces, pues hay que seguir su ejemplo, ¿verdad? Claro. Él nos puso el ejemplo, hay que seguirlo, porque esta esplanada no va a ser una cosa pequeña, es una cosa enorme, grande, ¿verdad? Son 10 mil metros, y es lo que hay, hay que arreglar todos esos 10 mil metros, embellecerlos, para que sean dignos del señor de la misericordia, ¿verdad? Se lo merece. Una pregunta muy forzosa, ya para pasar con lo siguiente. El 19, ahorita vamos a platicar de eso, el 19 con nuestro amigo Rubén, hay una peregrinación, ¿estará listo esto para el 19? No, se pretende que esté la cruz ya puesta, ¿verdad? Pero el tiempo ya está encima, y se va a hacer todo, hasta el imposible, hasta el imposible se va a hacer, ¿verdad? Pero si alcanzamos, bueno, si no, pues a ver si tenemos cuando es la estructura de la cruz, y ya después que se forre, ¿verdad? Pero se va a hacer la lucha a que esté completa la luz, ¿verdad? Está precioso el lugar, amigos de Misión Católica, la verdad, vale la pena venir ese día, ahorita vamos a platicar con Rubén, nuestro amigo, nos va a platicar de la peregrinación que va a haber el próximo 19 de abril. Bien, José Luis, ¿algo más que nos haya faltado, algo más que quieras agregar? Pues invitar a la gente a que siga colaborando, ¿verdad?, para llevar a cabo esta obra, entonces obras se hacen con la buena voluntad de la gente. De las dos maneras, económica o de especie, ¿te pueden ayudar? En especie, económica, con oración y todo, necesitamos de todo, de todo necesitamos. Bien, pues agradezco, José Luis, y pues amigos, ahorita vamos a pasarle las somas de aquí abajo, del camino que ya se elaboró para que ustedes vengan a esta peregrinación. Voy con mi amigo y hermano, con un Cristo, con Rubén, para que nos platique la peregrinación que va a haber, antes de ir al estudio. Bienvenidos a una edición más de este bonito programa, haciendo una lección divina de este evangelio que vas a escuchar el domingo. En este domingo vas a escuchar un pasaje de San Juan, donde habla de cómo Jesús se presenta ante los apóstoles el día primero de su resurrección. ¿Y por qué se habrá presentado ese día, el domingo? Es importantísimo saber y entenderlo. Para el pueblo judío, el día más importante era él, el sábado. En cambio, para el cristianismo, los que somos católicos, el día más importante es el domingo, porque ese día Cristo resucitó, y precisamente ese mismo día Jesús, aunque sea la nochecita, se les presentó a los apóstoles. Ahora bien, ¿cómo se les presentó? Diciéndoles, la paz esté con ustedes. Les dio un saludo importantísimo, pero no una vez, sino dos veces. ¡Ah, caray! ¿y por qué dos veces? Para que sus apóstoles entendieran que estaba cumpliendo la promesa que les hizo a ellos la noche del jueves santo, donde les empezó a platicar de qué les iba a traer la paz. No la paz como la que les daba el imperio romano a todo el mundo antiguo, porque los romanos eran una paz a base de la guerra, a base de matar gente, a base de miedo. Y la paz que Jesús les va a dar, es una paz espiritual. Ahora bien, ¿por qué Jesús les mostró inmediatamente sus manos y su costado? Era para que vieran que era el mismo Jesús de siempre, que era el Jesús que había muerto en la cruz, pero que ya había resucitado y estaba vivo. No era un fantasma. Por eso les muestra las llagas de sus manos, su costado y sus pies. Luego aquí vamos a encontrarnos también con un pequeño problema. No estaban todos los apóstoles, faltaba alguien. Faltaba Tomás. ¿Quién es Tomás? Uno de los doce apóstoles. Entonces, Tomás también le llamaban Didimo, o sea, significa el mellizo o el gemelo. Y Tomás dudaba, dudaba de que Jesús realmente hubiera resucitado. Se le presenta a Jesús y le muestra. Lo vamos a ver, cómo le va a presentar, pues, enseguida las, sus llagas de las manos, los pies y el costado, y va a creer. Pero también le pone su buena enjabonada a Jesús, a Tomás, ¿verdad? Dichosos los que creen sin haber visto. Tú acabas de creer porque me estás viendo, si no, a lo mejor no hubieras creído. ¿Cómo nos pinta la iconografía a Santo Tomás, apóstol? Algunos por ahí lo pintan o lo hacen una figura de él con un fajo. Este fajo tiene que ver con una pequeña leyenda, el fajo. ¿Cómo pintan a Santo Tomás? Porque también Santo Tomás, según esto, una leyenda, no lo creas mucho, pero algo hay de cierto, también dudó de que la Virgen María, cuando murió, fue elevada al cielo por los ángeles. La tradición dice que la misma Virgen María se le aparece a Santo Tomás y le da su cinto para que creyera que realmente ella había sido elevada al cielo por los ángeles. Entonces, es importantísimo el analizar también a Tomás, porque sabemos muy poquito de Santo Tomás. De hecho, Santo Tomás fue a predicar a la India, haciéndolo cuenta la tradición de la Iglesia. Allí allá en la India anduvo predicando y fue tomado preso, fue martirizado y murió a manos de los soldados del rey. Lo mataron pues con las espadas. Fue así como se fue propagando la religión cristiana por todo el mundo conocido. Pues yo te invito pues una vez más a que este domingo cuando vayas tú a misa estés más atento y reflexiones en cada palabra que nos va narrando el apóstol San Juan. San Juan pensó muy bien cómo nos transmitió este pasaje que ellos vivieron. Es un pasaje donde tú y yo tenemos que tenemos la certeza de que Cristo resucitó. Por eso nuestra fe es auténtica y es valedera y sabemos que el día que tú y yo dejemos de estar en este mundo vamos a resucitar. Y finalmente yo te invito para que reflexiones algo importantísimo. Lo dejé hasta el final. ¿Qué hace Jesús después de que saludó a sus apóstoles? Jesús les sopló y al soplar sobre ellos les infundió al Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo los apóstoles Jesús les dice a los que les perdonen los pecados les van a quedar perdonados y al que no se lo perdonen le va a quedar sin perdonar. Y esto es importantísimo porque nuestros hermanos separados no creen en el perdón de los pecados hechos a través de algún sacerdote. Ellos dicen que se pueden confesar directamente con Dios y que Dios los va a perdonar. Bueno, esa confesión no vale. La única confesión que vale es hecha a través de un sacerdote. ¿Y por qué con él? Porque el sacerdote recibió de parte de los apóstoles el poder de perdonar los pecados en nombre de Cristo no en nombre del sacerdote. Pues nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que se la pasen muy bien. Gracias. Bien, pues aquí ya me encuentro con Rubén. Rubén, pues ahora sí platícanos. Ya platicamos con el señor José Luis de la obra. Ya platicamos con Rubén de todo lo que va a conceder. Ahora platícanos tú la peregrinación. ¿Qué día va a ser? Va a ser el día 19 de abril a las 5 y media de la mañana vamos a salir de la plaza principal para venirnos aquí a la barranca y llegar a misa de una de la tarde que va a ser en su santuario del señor de la misericordia. ¿Va a haber un costo en los camiones? Van a costar 35 pesos. Nada más por atraída ya desde el día se nos vamos para atrás caminando. Sí. ¿Recomendaciones para la gente que quiera venir? Pues con buen orden y que no nos dejen basura por el camino que es lo que nos han encargado por donde vamos a caminar. ¿Para quién es esta invitación? ¿Nada más para los adultos o para todo en general? Para todos los que les gusten venir en general. Repítenos entonces el domingo 19 en la plaza ¿a qué horas? 5 y media de la mañana. ¿Hoy sí van a salir de camión por camión o todos juntos? Vamos a salir todos juntos de ahí de la plaza principal hacia aquí a la barranca. Invita a la gente. Y los invitamos a todos al que guste venir ya sea niño, joven, adulto todo en general. Bien pues ahí está la invitación de nuestro amigo Nene ya saben esta perellinación para que nos vengamos este domingo 19 de abril para festejar con el Señor de Misericordia aquí en lugar de su hallazgo. Vamos a continuar con el programa. Bien amigos a mis espaldas se presume que es una encina parecida a la del Señor de Misericordia exactamente cerca de donde fue encontrar el Señor de Misericordia qué motivo qué emoción estar aquí. Bien amigos pues vamos a ver lo que pasó en el Cerrito de la Cruz con el lavatorio de pies y con esto me despido nos vemos la siguiente semana gracias Jeruz gracias Televisión por Cable gracias Don Ricardo José Luis y Nene Misericordia A sentir la santa, en ese ser mamá. Amor y gloria, Amor y gloria, Amor y gloria a ti Señor Jesús, Amor y gloria a ti Señor Jesús. Un mandamiento de voluntad Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento de voluntad Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria, Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amor y gloria a ti Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!